Un tribunal unitario admitió a trámite una demanda de la firma brasileña Odebrecht, que reclama el pago de 1878. Millones de pesos a la empresa estatal Pemex Transformación Industrial, por la rescisión en 2017 de un contrato para obras en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo. En un inicio la demanda había sido presentada el 20 de diciembre, pero fue desechada por el juez segundo de distrito en materia civil, quien consideró que el litigio debía tramitarse por vía administrativa y no mercantil. No obstante, la firma brasileña apeló y fue el pasado 25 de enero, cuando el segundo tribunal unitario en materia civil resolvió que el caso es mercantil, por lo que el juez Benito Zurita Infante Admitió hoy la demanda y emplazó a Pemex para que la conteste. El juez destacó que dada la naturaleza y régimen legal a que se encuentran sujetas actualmente las subsidiarias de Pemex, el contrato de obra es de carácter privado. Y por ende, el juez en materia civil es legalmente competente para conocer de la demanda. Justicia acusa a Pemex de incumplimientos en su demanda, Odebrecht acusa a Pemex de incumplimientos y de rescindir el contrato sin causa justificada por lo que pidió anular un acta de finiquito según la cual Odebrecht quedó a deber 60 millones de pesos. Es de resaltar que el contrato para construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula fue adjudicado directamente por Pemex Transformación Industrial en noviembre de 2015, cuando ya estaban vigentes todas las reglas de la reforma energética. El tribunal indicó que las licitaciones y concursos de Pemex son materia administrativa, pero una vez firmados los contratos, las controversias que resulten deben ser tramitadas por vía mercantil y ante juzgados del Poder Judicial Federal, al que no pertenece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es de recordar que esta es la primera demanda que Odebrecht tramita en contra Pemex desde que rescindió los contratos adjudicados entre 2014 y 2015 durante la gestión de Emilio Lozoya, bajo investigación por sospechas de corrupción.